¿Cuál es el tratamiento con el nene? Pero a todo esto se le suma de que el padre, tanto el padre como la madre tuvieron coronavirus y el padre está y sigue internado en terapia y así como dos semanas que no despertaba. Y bueno, a todo esto la madre también había contradido el virus y el nene igual, salvo los dos nenes del medio que entrenan con nosotros, que ellos se pudieron aislar con sus tíos y quedaron ahí aislados hace como cuatro semanas, tres semanas ya. Y bueno, por eso nosotros retiramos el lunes de esto y decidimos realizar algo, una tómbola de 200 números para juntar algo de plata y poder ayudar. La gente puede colaborar tanto por transferencias bancarias, que ahí pusimos una cuenta y bueno, también si no, nos ve a nosotros, a mí o a Adriana que estamos acá y nos compra un número y de esa forma podemos ayudar a todos a la familia Montesinos. El valor de cada uno sale de 300. Bueno, ojalá podamos vender la gran mayoría. A todo esto la hicimos para que se rife el viernes que viene, dentro de todo es un periodo corto porque bueno, la familia necesita lo tanto posible la ayuda. Así que bueno, esperemos estar vendiendo a todos. Sí, un poquito más de una semana, calculamos que la gente va a colaborar, la gente es que él siempre colabora mucho. Sí, los premios, bueno, yo le agradezco a Joaquín que desde el primer momento que se enteró dijo, bueno, mira, yo tengo una campera rompeviento, tengo un pantalón que todavía no lo abro, tengo una remera y bueno, lo ponemos y lo sorteamos. Ropa deportiva, digamos. Sí, toda ropa deportiva. Bueno, los valores de la marca Nike, bueno, son elevados, así que bueno, creo que se justifica bien el numerito, ¿no? Bueno, Hugo, esto se va a estar sorteando en vivo, ¿no? Sí, la verdad, el viernes que viene, bueno, vamos a estar en el estudio de Red 43 y bueno, ahí vamos a hacer el sorteo en vivo con Adriana Kohler, que somos los profes que estamos acá, ¿no?, de la agrupación.